Se quedó el paño de escava atrás. Se quedó? Si, lo voy a pisar la rueda y va a salir. Se quedó? Si. Se quedó? No, hay que ir despacito. Esto es canaleta de arena, se le tierra un metro de rueda. Aquí vienen las piedras. Se quedó la arena para allá o no? Ahí está ahí. Se quedó el metro de arena. Se quedó el metro de arena. Se quedó el metro de arena. Esta canaleta de arena tiene que ir arriba de 50 la moto para que se estabilice. Si no va a tolla. Mżyeiers inmediato alsur. Si quedó el metro de arena. Y ahora con un plan de rueda. Herejando la rueda. Ellalevió a la rueda. Se quedó el metro deajo. Si se quedó el 내일. Vanheza de arena. Si se quedó ese metro de arena. Türk madera. ¡Suscríbete al canal! No, sin esas piedras yo no tengo problema Pero ni me caga bien la tienda Lleno de camotes ¡Maya! ¡Maya! No, no, no No, no está bueno No, no está bueno Bueno, no es de técnico No, si tú veis que el buen dice arena no, bueno, ahí no No, ahí se estabiliza No, 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 no Fíjense, ¿verdad? Ya estamos a siete kilómetros ¿Ah? Sí Sí, porque vamos a cuarenta, a treinta, a cuarenta No, no... No, no, no Me labelingla Se ve que van a ningún lugar los dos Si, pero se ve en complejo a fluir más bien A nuevo lo trabaja la caleta, si No, aquí yo voy a entrar, que si No, aquí yo voy a entrar, que si No, aquí yo voy a entrar, que si